Música 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 Si tienes algo bueno que contarme Si tienes bendición que compartir Te pido por favor abre tu boca Te pido por favor vértela Si no permites que tu boca se comenta en una fuente De la cual tanto lo mal sale salir Si no permites que tu boca se comenta en una fuente Te pido por favor vértela Usa mi boca señor, usa mi boca Para tu gloria señor, para tu gloria Usa mi labia señor, usa mi labio Y la sangre que te mantiene tu nombre de lavar Música 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 Música